Vamos a ver cómo poner un nivel a tu tinaco para ver cuánto tiene de agua. Eso lo vamos a hacer por medio de esta manguera de nivel. Ahí vemos que desde luego se ve hasta donde ve el agua, se ve la gotita. Hasta ahí está el tinaco casi a la mitad. Se puede ver desde abajo, sin necesidad de subir hacia arriba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo a la salida del tinaco esa entrada para manguera. Y poniéndole esa manguera de nivel transparente hasta la punta del tinaco. Como el agua, por lo regular, tiene que ponerse a su mismo nivel, va a marcar el nivel del tinaco hasta donde tiene de agua. Ahí lo vemos. Como sencillamente es como un nivel, al estar afuera del tinaco de las entradas, se conecta muy fácil. Por una cantidad muy mínima de $30 pesos lo podemos hacer. Se compra la entrada para manguera. Se compraría la manguera transparente. Y en todo caso ahí el cinchillo que lleva puesto. Ahí tenemos ese otro tinaco, que está en un segundo nivel. También si se alcanza a ver la gotita de agua, hasta donde está. Está un poquito abajo de la mitad. De esta forma vemos cómo se... Hasta donde tiene nuestro tinaco de agua, sin necesidad de estar abriéndolo ni nada. Ahorita con la escasez de agua que hay en la Ciudad de México, tenemos que estar llenando los cinacos de la cisterna. Para no tener la bomba tanto tiempo prendida. Y gasta demasiada energía. Ahí vemos hasta donde está. Se ve muy clara la gotita y se alcanza a ver desde abajo. Sin necesidad de subirse. Es muy fácil comprar estos materiales en la tlapalería. Simplemente es una entrada para manguera. Tipo macho. Sería la manguera para nivel. Y la abrazadera. Nos sale más de $30 pesos. Y de esta forma, muy práctica, podemos ver el nivel de agua de nuestro tinaco. Ver hacia dónde se va llenando. Para así apagar la bomba y no tenerla prendida más de lo necesario. Debido a que las bombas de agua gastan más energía. Ahí lo vemos desde abajo, cómo se ve bien. Ahí se ve bien clara la gota de agua hasta dónde está lleno, que está lleno a la mitad. Esa va a ir subiendo al nivel del tinaco. Si el tinaco está lleno, va a marcar hasta arriba. Cuando ya está hasta abajo, quiere decir que ya está vacía. De esta forma tan sencilla, con estos materiales, podemos hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!